Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más últimamente No salimos de la jungla, la verdad Si no fuera por los masterizando A Yasuo y a Zed Pero bueno, segundo Normalmente no os contesto Cuando estoy grabando, ¿vale? Ya sabéis que tengo suficientes cosas Que ya me llaman mi atención Como para estar también chateando Aparte para la gente que vea el vídeo, luego es un coñazo En fin, a ver si volvemos a coger el rollo De la top lane Estamos ahí usando pocos Bueno, en realidad grabando poco Porque yo juego mucho a NAR y juego muchos personajes Que ya he traído mucho Y a veces pienso, a lo mejor es un coñazo Otro vídeo de este, ¿sabes? Entonces, pues voy grabando lo que veo Que a lo mejor no estoy subiendo tanto Aunque bueno, a veces quizá conviene más Que os repita un NAR, un Aidelia, un no sé qué No sé, no lo sé Ya me iréis diciendo, pero en cualquier caso hoy venimos con Lee Sin El maestro del Kung Fu Aunque bueno, lo llevamos aquí con un chándalo Un poco cani, pero bueno No pasa nada Tienen delante un Nasus, tienen delante una B Tienen delante en general un equipazo Lo que pasa es que no llevan a DC Eso es lo único malo que tienen Tienen tres fuentes de poder mágico Y luego tienen un montón de frontlane con Nasus Y con B Nosotros tenemos un equipo bastante bueno Pero no tenemos poder mágico Y que más, que más Bueno, y tenemos a Lee que ya sabéis que decae Y teniendo a Lee y de enfrente teniendo un Nasus Pues siempre asusta llegar Al late game, ¿no? En cualquier caso Vamos a intentar ganar esto como sea Vamos para allá Bueno, como podéis ver Primer campamento Espectacular La limpieza Esos golpes Aprovechando la pasiva al máximo Vamos a repetir Dos A Q, a otro Ahí está Uno Ahí está Espectacular, macho Yo es que cuando me veo jugar a Lee Sin Me emociono a mí mismo Y eso que soy yo el que está jugando, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Venga Bueno, a ver Líneas que gankear Pues evidentemente vamos a ir a por Nasus a tope Ya sabéis que yo soy un fanático de Cuando hay un Nasus en la partida Voy a hacerle llorar Voy a desgastarlo mentalmente Voy a estar arriba siempre que pueda No tiene movilidad Tankets tiene buen CC Y yo tengo mucho daño Así que es una línea para gankear Muy buena Midlane también es bastante buena Porque Sí que es verdad que tiene la Q Morgana Y me puede parar Pero bueno Si me para a mí Riven se va a echar encima Bueno, Riven contra Morgana Morgana le hace un poco de counter Entre comillas Porque ya sabéis que se pone el escudo Y no le afecta a tu CC Además si te clavas la Q Sabes, te va a ganar en daño y tal Y bueno, también Morgana tiene un poco de Subción de hechizo No le hace counter, ¿vale? Pero Se las puede maquinar Para no perder la línea Incluso para ganarla Si lo hace todo bien Pero bueno Estando yo aquí Le quitamos un poco de vida Ahí Riven se ha comido Todo el daño del mundo Es lo que hay Intentaré gankearla otra vez Porque con la vida que se ha quedado La van a acabar matando Pero bueno A mí me gustaba Sacar a Morgana A veces contra Riven En top Porque es gracioso Es que es verdad Si ves que te va a hacer el engage Le metes la Q en la boca Le dejas el charco Y ya está Si fallas la Q Te pones el escudo Y te largas tan tranquilo Y bueno A partir de nivel 6 Si ves que carga con su ultimate Tira tú el suyo Y la dejas stuneada Y hasta luego Entonces Si le metes un par de Qs buenas La puedes joder muchísimo la línea Esta señora Está en la mierda No es muy buena tampoco No la estoy viendo Los primeros niveles Debería jugarle agresivo Además me lo dice el colega Está él con otros 2 Estamos en una party De 5 Y está el amigo este Que es Ruben Que ya lo habéis visto muchas veces En el canal Ahí está Vale bien Hemos sacado flash Eh Oh no Bueno lo matamos igual Pero porque no tiene flash Ahí se la dejamos Yo no quiero kills Quiero que Tankens Se vuelva un monstruo pronto Eh Bueno que a Ruben La habéis visto muchas veces ¿Por qué me he parado ahí en el seto? Pues me he parado en el seto Básicamente porque Si os habéis fijado Tankens Ha pasado de los minions Y se iba a pegar a Nasus ¿Vale? Entonces Nasus Ha empezado a ir Y no me iba a dar tiempo a entrar Me he quedado ahí quieto Para que Nasus viera Que no gankeaba a nadie Y si os habéis fijado Al ver esto Ha dado media vuelta Y se ha metido otra vez dentro Entonces ahí ya he saltado yo Y el tío ha tenido que echar el flash Y salir cagando leches ¿No? Por si alguien decía ¿Para qué coño te paras ahí? Pues porque estaba pensando en eso Siempre tenéis que ir un paso delante Del enemigo Coño Hay otras veces que haces eso Y el tío se va Y ya está ¿No? Pero bueno Venga Vamos a seguir farmeando ¿Pero por qué entras tío? Vaya Vaya tonto No quiero gastar el flash Uff Que buena Me la esquivo Bueno pues ya está Está a nivel 6 Uff 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 Ahí Riven Ha sido un poco greedy La verdad Pero bueno Es lo que hay Y Morgana Lo ha hecho muy bien Se ha movido súper bien Así que O sea Se la ha marcado No ¿Para qué vamos a quitarle mérito? Ha hecho un die súper peligroso Acaba matando a Riven Por tontería de Riven Básicamente Y luego a mí Me lo ha hecho muy bien Sí que es verdad Que si yo voy a gastar el flash Probablemente le podría haber metido la Q Al meterle el low y tal Pero bueno He decidido no gastarlo Y arriesgarme Y ha salido mal Vamos a ir a por este otra vez Que hay que seguir matándolo Con Riven Con Yasuo Ay perdón Con Con Tranasus Igual que contra Yasuo Y campeones así No solo pongáis en el snowball Al laner Sino que No paréis No lo dejéis tranquilo Voy a intentar pegarle Aunque están La verdad que no sé muy bien Cómo van los matchups Entre los junglas y tal Lo que quería era pegarle la Q Entrar Meterle un combo así rápido Y volver atrás ¿Vale? Pero bueno No le he dado la Q Así que nada Pero bueno B tiene un early bastante fuerte Supongo que el de Lee Es más poderoso Pero tenía un nivel por encima Tiene que estar en la jungla De arriba Pero Teniéndose guarda ahí Nos da tiempo a matarlo Buah que buena Estás muerto amigo Bueno se los estoy dejando Como estáis viendo Claramente Así que es verdad que viene bien Fedearte con Lee Sin a veces ¿No? Pero Pero eso Y en botlane están perdiendo Yo no entiendo muchas veces Esta botlane Trolls Que tienen dos magos ¿Por qué ganan a una DC Y a un support? Si realmente Si que es verdad que tienen mucho daño ¿No? Pero Bueno esta en concreto Tiene mucho CC también Es muy puteadora Hay otras que no Hay otras por ejemplo Antes me ha tocado un Maoka Y un Blitzcrank Contra mí Y Finfus Y es que Finfus la lía mucho Y es muy malo Pero es que no entiendo Cómo pueden ganar esas mierdas Ahí Buenísima Get Cancer Ya estamos con el típico Crio de mierda Tu puta madre Chaval Pues eso O sea No sabe lo que se espera O sea No le voy a gankear todo el rato Porque me haya dicho eso Ya sabéis que a mí Estas cosas me dan igual De hecho Ni le voy a contestar ¿No? Pero Pero este tío no sabe Lo que es Tener a Galmi delante Siendo un Nasos Le voy a hacer Vamos Rabiar hasta Hasta mañana Es que es lo que os digo Nasos es un personaje Muy fácil de conterear Si Si mi equipo responde Ese de Nasos No va a hacer una mierda Porque lo voy a tener Todo el rato por detrás Y si mi equipo responde Se gana la partida sola Además tenemos Mucho CC Tenemos slows Tenemos cosas Para quitear a Nasos Con Con suma facilidad Nos vamos a pirar Creo que se va a nacer El dragón Pero es que la botlane O sea Está palmando todo el rato ¿Qué dices amigo? Me he gastado una broma Vamos a gastarle nosotros Una peor Festival del humor Que luego no se diga Pues eso Que me gustaría Hacerme el dragón Pero como la botlane Está perdiendo Constantemente la línea Pues no hay Tampoco una Una ocasión No Uff Pero meterle Veis Finfus es que Es muy cagado Cuando juega Y ahí podía haberla Castigado muchísimo más Ahora están juntas ¿Vale? Pero ha ido un momento Que estaban solas Cago en Dios Tú no te vas Tira para adentro ¿Qué te pasa? Ala Putos stuns Tío Vale No lo habilites Maldita sea Bueno Las mato igual Bueno Nos vamos a llevar aquí Una triple Bastante buena Me van a matar Bueno La mato Bueno Una triple Ha sido worth Igualmente Lo que pasa Que no entiendo Por qué leches Ha muerto Yana Si es que ha muerto Sí No sé Estaba hecha la jugada ¿Sabes? No sé por qué Ha vuelto a entrar Ay Qué frequita Está la buita Por cierto Hay un chaval Que bueno Ya lo comenté El tema este De cuando no está La skill Preparada Que se oye Me dijo un chico Que si quitas Los efectos De De ambientación O algo así No se oye ¿Vale? Lo probaré Pero por efectos De ambientación Yo entiendo Todo lo demás También ¿No? Entonces No voy a quitar Otros sonidos Para que haya Una persona A la que me molesta Esto ¿No? A ver Si no estuviese Mejor ¿No? Pero tampoco Que diga Dios Tío Se me hace Imposible Ver También es que Hay veces Que hay un público Demasiado Entre algodones ¿No? Por decirlo De alguna manera Queja por todo Pero sí Si lo puedo quitar Y solo es eso Venga Para dentro Niña Venga Un saludo Ha volado Y ahora Y ahora Para arriba Que llevo mucho Rato Sin ver Al perrito Pues eso Sin ultimate A lo mejor Está complicado Pero bueno Si me como yo El focus De la torre Y él me come Luego Si no lo matamos Al menos Así me salva ¿Sabes? Pero cómeme ¿Por qué no me ha comido? No lo he entendido Ha sido muy raro Creo que no se le ha ocurrido Vale Pues tenemos una AFK Vaya noche Que llevamos de AFK De todas formas Esta semana anterior Grabé bastantes episodios Para esta semana Que viene ahora Aunque bueno Cuando suba esta A lo mejor ya subió Casi todos esos episodios Porque ya sabéis Que yo nunca Tengo un orden ¿No? Subo lo que me apetece En ese momento Pero sí Tengo a Zed Tengo a Yasuo Que Yasuo Lo voy a subir hoy Mientras estoy grabando esto Tengo ¿Qué más? Tengo muchas cosas Tengo Un equipo A Tengo Una de Teemo Que no sé si la subiré O intentaré grabar otra Porque no ha quedado muy Muy bien del todo Estamos intentando Hacer un equipo A Aparte del que he grabado De Full Jordals ¿Vale? Me dijisteis el otro día Que hiciese uno de Freilion Y tal Y la verdad que me molaría Mira este Venga pa' atrás ¡Ay cabrón! Bueno muere igual Se ha debido quedar Loquísimo ¿Sabes? Decía el Pavo Vega Yo me voy de aquí ¡Uepa! Pues eso Que a partir de ahora Vamos a intentar Que los equipos A Sean temáticos ¿Vale? En algún punto Seguramente También vendrán equipos A Normales Pero bueno Está pega bien River no hace nada de daño No entiendo No entiendo O sea me ha dicho Que se la acaba de comprar O sea también Tiene sentido ¿No? Pero joder Y Valencia tampoco Lo sé llevar Y que quiere que te diga Que peña tío O sea lo veis Espero que muráis ¿Sabes? Pues yo espero Que algún día Aprendas a jugar A este juego Ya si tienes unos padres Que te eduquen bien Ya eso sería Lo ideal ¿No? Mira el otro ahora Recordamiento amigable Das asco Niños ratas Bueno vamos a seguir Con la jungla Que si no Luego nos exponemos Ahí a darnos de hostias Por venganza Y al final Las cosas nunca salen bien ¿No? Estos que se queman O no se queman Me cago en Dios Voy a irte a la amigo Se la podría haber dejado ¿Vale? Pero con el bus Que tiene este personaje Prefiero ahora mismo Y con la vida Que tenía Draven Asegurar la kill Y a tomar por el culo Y me va yendo Como va Draven Que va super por detrás Y la otra lleva El 3 O 4 ¡Ay! Pero eso le ha dado Tío Eso le ha dado Como que me hago Buena Buena, 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 buena No está saliendo nada mal O sea Yo voy con casi todas Las kills del equipo Que eso nunca mola Y eso que he intentado Dejarlas casi todas Pero Es lo que hay La triple kill de abajo ¿Sabes? ¿Qué más hago? No podía hacer nada ahí ¿Dónde estás, ratita? Si viene Riven Ah, no tiene vida No, loco Vamos a intentar la matar Al menos Vamos a salir de ahí Buena Tankens muere Uf, ¿qué haces, tío? Venga Aseguramos la kill ¿Sabes? Le falta bombásico No tiene más Kill se cure Con el ultimate Me estoy inflando Con la tontería También es verdad Que me estoy marcando Un partidón No vamos ahora A quitarnos el mérito Siempre estamos diciendo De no quitarle el mérito Al rival, ¿no? Pues a nosotros Tampoco tenemos que quitarnoslo Como podéis ver Hemos destrozado a Nasus Le hemos jodido la línea Hemos puesto en el noble A Tamkench Que eso siempre viene bien Hemos ayudado a todas las líneas Realmente Bueno, menos a bot Que me he hecho la triple kill Porque ha empalmado No tiene más Uuuh, eso me ha picado Menos mal Que es Luke Support Y no tiene mucho oro No me va a pillar, ¿eh? Buah, un teleport ¿Dónde está? Vale, estoy muerto A ver si me lo puedo marcar Ah, nada Estoy zone Encima no tengo la patada ¿Sabes? Si hubiese tenido la patada Todavía Con el flash Se mete una patada Pero bueno Pues vamos a ir ya por vida, ¿eh? Aunque voy a intentar Enfocar la build También a mucho daño Porque si no Un leasing full tank No va a hacer una mierda ¿Este está feca? Me cago en la puta, tío Tío 78 de farm En el minuto 20 Madre mía Ay, qué pena Pero Riven ahí Podía haberse metido En medio de las horas dos Y las hace polvo, tío Pero, pero CC a la niña What the fuck No entiendo nada Pues eso Vamos a ir ahora Que tenemos resistencia mágica A por la La cuchilla Y luego ya veré Me haré un round wins En algún punto Para tener vida Y defensa mágica Física, perdón Y de último No sé qué me haré Me voy a hacer algo ofensivo Me haré una hidra O algo así Porque vamos a necesitar Mucha limpieza doleada Y split push Vamos para allá What? Vaya, no la voy a poder matar Mira, a mí me da una rabia a veces Porque una cosa es Apuntar a otro lado Pero es que acabo de apuntar Justo al sitio Y la han La tirado a otro lado, tío O sea, la ha tirado Para arriba Ah, qué rabia Me dan estas mierdas Es que si pongo esto Luego en slow motion Estoy seguro De que ha apuntado A otro sitio Puto cursor de mierda, tío Te lo juro Tiene puta rabia, tío Bueno, ya Ya ha tocado un fail, ¿no? Después de tantas jugadas En asos con la maestría del crítico, tío Qué cosa más extraña Sí que es verdad Que con la trinidad Tienes porcentaje de crítico Pero no tanto Como para sacar esa O sea, para sacarle beneficio A ver si esta Se la puedo dejar Sí, se la dejo Bueno Mil pavetes Pues venga Vamos a por el mazo Bueno, no Son 1200 y algo Bueno Bueno, aquí tenemos 30 más Es muy complicado con Riven Si tienes a Morgana Con el ultimate delante Entrar, ¿eh? Ahora, a Luke Se la debería comer Cada vez que se le acerque Pero vamos Me da una rabia Que tarde tanto En salir la Q La mata, la mata Joder, mi bendiña Más malo que es LOL LOL Espérate que el malo Soy yo ahora Eso pasa por hablar, ¿no? Ay, Dios La Q Acabo de fallar Para mí es verdad Que ahí Morgana Se ha arriesgado mucho Pegándose tanto Y no girándose, ¿no? Pero Pero bueno Menos mal Menos mal Menos mal ¿Dónde vas, hijo de puta? No tengo nada De defensa física Este hombre me puede hacer Mucho daño, ¿eh? What the fuck También es de papel, ¿eh? Me cago en la hostia, tío No nos ponemos de acuerdo Nos mata, ¿no? Bueno, Tankenshi Está super fedeado También ahora, ¿eh? Así que eso es bueno A Tankenshi Que hemos conseguido Darle bastantes kills Ay Maldito seas Fua, pues no me ha pasado No me ha pasado A veces Esa mierda, tío De que vas a pegar Una skillshot Y se lo come Tankenshi Y dices Me cago en la puta A ver si van a venir Por aquí Y nos hacen Una Una emboscada Bueno, no está para Si vendo la otra poción Me pillo la otra Que leches Venga, dame lo mío Ya no está FK todavía, tío Lleva como 10 10 minutos FK Pues muy bien Desde nivel 5, ¿sabes? Ves, tío Está Tankenshi Indicando que va Y tal Y se queda farmeando ahí No puedes hacer estas cosas Tienes que moverte con el equipo Esta está muerta Hija puta No lo flasheé del todo Bueno, lo he intentado Ahí está muerta La verdad que es complicado Hacer esto Porque tiene que ser Muy preciso Y bueno O sea, lo he intentado flashear Pero no ha cogido Todo el rango Había que intentarlo, ¿no? Si lo llego a hacer Pues me sale la play Y de puta madre Tenemos que empezar A coger objetivos Esto se nos va a venir encima Pero clarísimo Vámonos aquí Tengo la patada, ¿eh? Por si acaso Como mola cuando salta Ser un aliado, tío Porque el cede Del agua doble es cortísimo Mira, a ver Mira lo que le quita Joder, tío Qué cosa más pasta Joder, tío Qué haces, tío Tío, más malo Es que no A ver, hay jugadores Que dicen Bueno, ¿sabes? Pero es que hay otros Que dicen Imposible Es que imposible No decirle nada No decirle nada malo Macho Qué manera más tonta De complicar la partida Ya que no está sabiendo nada Pues intenta no dar oro A ver si le podemos Patear desde atrás No me ha visto, ¿eh? Bueno, vamos para allá Me cago en todo He querido reactivar la Q Y limpiar con la E, ¿sabes? Y como me la ha quitado La mata Ahí está Déjame saltarte ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uf! Joder, qué lenta la gente Cago en la leche Cago en la leche Que me cabreo ¿Nos pillarán? Tengo patada, ¿eh? Vale, se están yendo a por ellos Vale, vienen Asus a por mí Vale, ahí he fallado yo Porque he apuntado mal No vamos nada mal, ¿eh? Me he fedeado Que flipas con el diseño Hay partidas que me pego un fedeo Hay otras que no Pero bueno, siempre tiene su utilidad 1.300 1.550 Pues... No sé si... Venga Iba a pensar comprarme El cinturón de gigante Pero prefiero acabar esto Pues la verdad que Lo que me pregunta Lux No lo sé No sé si me he comido los dos Creo que no se puede, ¿no? Supongo que uno se habrá desvanecido Justo en el mismo sitio O algo así Llevamos por lo menos 10 minutos Sin conseguir objetivos, ¿eh? También es verdad Que somos uno menos Pero... Vale, viene por aquí La señorita B A ver si la puedo baitear Y que venga a pegarme Por favor Venga para adentro, niña Es que... Lee Sin es muy cómico, tío Es la polla a veces ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tira la puta torre La van a matar, ¿eh? Está yendo Lux, creo Y ahora va a ir la araña No voy a ir, o sea Tontería Podríamos haber tirado la torre ya Estima no has conseguido nada Venga, amigo Qué rabia, tío Me dan estas cosas Y al final vamos a palmar los tres Venga, puta mierda Venga, vete tú al menos Qué rabia me da, tío Una torre free, ¿sabes? En fin No pasa nada Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Antes de matar a alguien ¿Eso se irá por vida? ¿Eso se irá por vida? Realmente el único que me hace daño físico es Nasus E intentaré que no me da a mí Bueno, pues ha vuelto Fiora Ay, perdón, Fiora Yana, la del nivel 5 A ver si al menos Se hace un poco de peeling, ¿no? Bueno, Tan Kench está súper fedeado Feladez está en la mierda también Ya está empezando a pillar daño, pero Míralos Pues nada Pues si no van No voy a poder entrar Al menos hacer presencia, ¿sabes? Para sacar a la gente de ahí Ya está No falta que haya estos daños Ojo que no vengan ahora a mis redes Que saben que estoy aquí Voy a poner un while por si acaso Ven con papi Coño Me pongo nervioso Si no le doy a los pasos Vamos, vamos No vale, pelea, coño Very frustrating Creo que tienen a uno en la línea de voz Quería chocarla con Nasus Tío, qué putada la he matado Buah, qué... Tío, qué reventada le hemos pegado Vamos, vamos, vamos De aquí sacamos Sacamos un par de torres Buah, necesito una hidra ya, eh Para pushear rápido Porque de aquí a 10 minutos Tendré que hacer eso Split push Y ya está Porque yo Teamfight ya A partir de 10 minutos Ya será complicado Pero bueno Al menos hemos cogido una torre Ahora sacamos la otra Y ya está Incluso inhibidor Podemos sacarlo ¿Qué le falta? Le falta 30 segundos Y al otro 20 Ah, no tenemos minions Qué putada Bueno Es lo que hay Tienen un montón de limpieza oleadas Ellos, como podéis ver Complicado, eh Bueno, se ha intentado Si esa Riven Fuese simplemente Medio decente Podríamos estar Ahora mismo Acabando la partida Os recuerdo Que hemos jugado Casi 20 minutos Con un jugador menos Me va a ir para base Pero esta ¿Qué le pasa conmigo? Pero ¿Por qué entras por ahí Riven? O sea Se está matando a sí misma No entiendo nada Tío O sea No me van a matar Venga, vamos a parar De flamear a Riven GG A ver Pues nada Vamos a terminar El Randuin Y luego vamos a ir A por la Hydra A la Hydra de toda la vida Vale Te vas a FK Y ahora te pones ahí Y te vas a FK también Aunque Mientras estás con la pantalla Adelante, ¿sabes? Lo voy a reportar O sea La voy a reportar a ella A Riven no Porque o sea Que sea mala con Riven Pues Nos pasa a todos Yo también soy malo con Riven ¿Sabes? Tampoco No a ese nivel Pero bueno Uf Me hace pupa este Uf Se lía A este lo matamos Entre los tres Ahí está Qué puta madre Voy a ir para base Porque fijaos en Morgana Están empezando a hacer Nose split push Con la presión Y se nos va a ir La partida A la mierda Qué rabia Fua 11, 4, 13 ¿Sabes? Podríamos Y porque hemos dejado Bastante kill Porque si no Llevaríamos aquí Una cantidad de muertes Que se te va la perola Me estoy arrepintiendo De hacerme el Randoins Ahora No por nada Porque Me gustaría haberme acabado Antes la Hydra Para empezar a hacer split push Y ahora voy a tener que sacar Todo el ítem Y luego empezar el otro Vamos, vamos Jo, qué hija de puta Qué hija puta Bueno, es lo que hay Vamos a intentarlo igual Ah, mierda Casi Ha intentado chocarla Pero bueno Es lo que hay Lo he intentado Gente Tampoco se puede pedir Hay que hacerlo todo Muy rápido ¿Sabes? Y a nada Que se te muevan Para un lado Mientras tú te mueves A otro Se descentra la patada Y bueno Es lo que ha pasado Si llega a salir Pues habría estado De puta madre ¿No? Pero esas salen Una vez cada X Los tres con la vida llena Y vaqueando Y están tres contra dos Me cago en todo Tío ¿Queréis meterle presión? Ok, no Evidentemente De momento Nos vamos a quedar En el red A ver si viene alguien A echarme una mano Necesitamos dragones No sé si estará esto Guardeado Pero como esté guardeado No creo El puto ítem Este tío Que lo lleva a todo el mundo Ay, las putas Mierdas Estas Las putas arañas Tío Te paro en la cum Creo que son 900 ¿No? Lo que me falta Para el Para la mierda Esta Bueno Nos hacemos esta oleada Incluso podemos tirar la torre Si bien este conmigo Vamos a esperar Los minions Ok Mira un tío con cabeza De vez en cuando Se agradece Aunque bueno A Jayce ya lo conocéis Ya lo habéis visto Estabéis que bueno el tío Podemos paitearlas En realidad Porque mira como están medios Y están a sus arriba Así que voy a intentar Mantener aquí la presión Si sacamos un inhibidor Nos va a venir de puta madre Además podemos intentar Forzar un varón O lo que sea Bueno bien Pues ahora podríamos Hacernos un varón Bien 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 esos reflejos Uh Bueno voy a palmar Voy a palmar Por salvar a mi ADC Vale vale Sobrevivo Riven hace daño negativo O ya está Vamos No nos vamos a hacer disengage Porque de ahí no va a salir nada bueno Cuidado eh Que me van a intentar Meter el stun Por aquí Hostia lo que le ha quitado Chaval Por aquí Lo que le ha quitado No me jodas Tío Me cago en tu puta madre Está siendo una de esas partidas En las que me siento Que tengo que hacer Absolutamente todo Tío Es super frustrante Es A nivel psicológico Te decasta un montón Y nadie está haciendo Absolutamente nada Tío No siento compañía No siento daño Por el resto O sea por tanken Si fijaos Somos los dos que estamos tirando En la partida Claramente Pero madre mía Riven es un 0 A la izquierda O sea Es el típico jugador Que no dices Estamos jugando 5 contra 4 No estamos jugando 4 contra 6 Porque está Dándole mucho beneficio Y Yana directamente No está en la partida O sea Va por ahí caminando De vez en cuando ¿Sabes? A ver que le quita el trocao Tenía media vida ¿Eh? ¡Puf! Madre mía ¿Qué? ¿Qué puto asco Macho? El otro Antes estaba hablando Con un suscriptor Que me decía Mi main es Rengar Y tal Y lo van a nerfear En el siguiente patch El tío es súper cabreado Y es que Rengar merece un nerfeo Que se te va a la olla Al igual que otros personajes ¿No? Por ejemplo Lo que acabáis de ver Lo que acabáis de ver No tiene sentido Que le he quitado Media puta vida Un tío que va con Ítems de tanque Deberíamos hacerlo ya Sí Que se nos ha olvidado Primera estación Split push abajo Contra Elise La matan O Si la matan Tienen a Yana Corren mucho Perfecto Pues nada Vamos a hacernos esto Sin B Esto es nuestro No tiene más A no ser que me pegue yo Un fail aquí De estos de Smite A los Aimbicius Pero no creo Tenemos 950 de Smite Ahí está Pues nada Vamos a intentar Fijaos como está la botlane Si ahora se va alguien para allá Riven Sería el mejor candidato Porque tiene un montón de movilidad Y de Puseo de líneas Así que si se va para abajo Y todos los demás en top Deberíamos ganar la partida ya No nos pueden parar Con estos minions Overpower Pero ni de broma Voy a tirar para base A ver si Así sacamos al menos El Tiamat Venga Vamos a pillar las botas Piu Bueno Riven parece que se va a quedar Allá arriba No le voy a decir nada realmente Porque Seguramente se va a ir para allá Y va para el mar ¿Sabes? Así que Haré yo presión Del otro lado Y ya está Y Nasus No va a poder Con esta oleada Peléame amigo Peléame Mientras tenga yo aquí Al machucambo Este gigante No te tengo miedo ¡Socorro! Vamos para arriba Que este hombre Me destruza la vida Bueno Qué pena tío No ha salido mal al final ¿Sabes? Pero podría haber salido Mucho más bonita Si me hubiesen metido Mierda ¿Para qué me meto aquí? No estoy muerto Ahí dale Dale ¿Esta? ¿Otra? ¡Uuuh! Qué pena Buena, buena Bueno pues creo que hemos ganado A ver si estos Caballeros Tiran eso Mira Riven con esa vida Yo no sé por qué No va por Lux O sea La mata en cuestión de segundos Tío A ver qué pillamos Esto quedan Dos, trescientos Nos faltan Dos mil pavos Mil y pico No vamos a hacer las cuentas Porque Tampoco Fue tan ágil Como para Permitírmelo en directo ¿Dónde está Riven? Vale Riven está por ahí No sé qué está haciendo Paseándose Como debe ser una Riven En lugar de estar ahí Tirando la puta torre No Encima lo van a matar ahora No han hecho ni una cosa Ni la otra Buen amigo Buena Muere como un héroe Ahí está Clásica muerte de héroe Con la lengua afuera Pues nada Vamos a tirar del split push Que ya tenemos el alma secreta Arma secreta Perdón Ahora sí De a gusto ¿What? ¿Haben visto ese minion? ¿Qué coño, tío? O sea No ha tenido sentido Estaría haciéndose el red Seguramente Arriba muy, muy tanque Vamos a por el segundo dragón Va Vamos a intentar que no lo pare Va adentro Mátala, mátala No Pígale Maldito cagón Le saca un nivel, ¿sabes? Debería destrozarla Con la penetración Hago la leche Podríamos habernos hecho Una play ahí Súper bonita Lleva el chalado Míralo Sin miedo a nada Como debe ser, coño Vamos a A splitterar abajo nosotros Me matan, ¿eh? Vamos que sí, me matan Me destrozan Hostia, que me está persiguiendo aquí Bueno, yo estoy done Estoy done Ay, Dios mío Bish Nada, estoy muerto Estoy muerto, pero Muero con el estilo Míralo ahí Con bichando a Tecani Bueno, bien Van a pillar esto Van a pillar esto Así que worth Menos mal, coño Menos mal Una torre Vamos a la siguiente Tiran la torre Aunque os maten Venga, de puta madre Míralo, míralo Finfus O sea, están muertos Pelea O sea, de cuatro básicos Matas a Morgana Antes de que Tres stun La habría matado O la habría forzado El Fani Pero habrían Yo creo que habrían ganado Ese duelo dos pa' dos Es que es un cagao Tío, antes La línea que os he dicho De Maokai Y Blitzcrank Han estado todo el rato Que hacíamos trades Corriendo pa' atrás Y eran en plan Pero quieres pegarle Niño Me pongo negro Siempre me puto stunean Cuando qué Bueno, que tienen un montón De cc en realidad En realidad tienen una teamfight Súper complicada Para nosotros Porque tenemos todos Menos tankens Personajes squishies Entonces Un cc que te entra Y estás en la mierda La serie de memoria La canción Supongo que todos Después de jugar tanto tiempo Fijaos la cantidad de vida Que acumulan esos dos ¿Sabes? Para matarlos Me cago en la leche Pero bueno Los otros tres Sí que los podemos matar rápido Yo de combo Mato a uno Entonces Genial Como podéis ver Tengo una build Bastante mixta Soy semi-tanque Que tampoco soy muy tanque Pero tengo mucho daño Y tengo mucha utilidad Entonces Puedo matar a alguien Rápidamente Y luego intentar Hacer algo más Como por ejemplo El split push Que estáis viendo aquí Que por cierto Me piro Porque no veo a nadie Vale Hay tres arriba Es que tío Quiere pegarle Pero quiere pegarle Niño Menudo derroche De inteligencia Porque eso no es Eso no es cuestión De skill Simplemente es Que no tiene Dos de frente No son suscriptores Ni nada O sea Ni lo van a ver Ni nada Por eso me permito Decir estas cosas Porque no van a hacer daño A nadie Y no son mentiras Tampoco nos vamos a poner aquí Como en la casa ahora Ay lo que dices Tampoco pasa nada O sea Yo también juego muy mal A veces Y merezco Merezco La muerte Al final No asustenía la razón Al principio de la partida Merecemos morir El tío Es un visionario Soy el puto amo Lanzando curse No sé si os habéis fijado Pero No doy una Macho No sé si me están Campeando ahí En el seto Me la voy a jugar Vale Parece que no están Voy a Vale A ver si están en este Déjame pasar Voy a seguir pushando un poco Se han regenerado los inhibidores Así que toda la ventaja que teníamos Al menos no tienen No tienen torres Vamos a preparar aquí Visión para el dragón Para el varón No tío No Pues lo acabamos de liar No podemos defender ese varón Uh Dios mío Vámonos de aquí Voy a intentarlo Paitear o algo Para entretenerlos Y que nos hagan el varón O lo que sea Vale Me están siguiendo dos Que yo sepa Vale, vale Pues va a salir bien al final Porque si viene a por mí Vayne va a tirar eso Y si Y si viene a por Vayne Podemos hacernos el varón O sea Vayne Riven Perdón Vale, está viniendo Está cero Cero Uy, me he equivocado el botón Le he dado Le he dado al otro A la Uh, cuidado Viene por aquí abajo, eh Pues nada Vamos a por el varón Lo que os decía Si van a por Riven Tenemos un free varón Hostia Menudo baiteo Para que veáis un poco a veces Lo importante de la estrategia De puta madre Pues hemos sacado este Este varón de la nada, eh Ahí está Qué buena, tío Qué buena Vamos a dejarlo Porque al final se nos lía Buf, cómo se le ha jugado ahí No Cómeme Uf, menudo Uf, al final nos vamos a salvar A esa va a palmar Bueno, es lo que hay Alguno tenía que morir Que muera Luzel Es que siempre viene mejor Bien, 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 bien Lento Que eres un lento Está habiendo una cantidad De jugadas En esta partida Que está siendo Súper divertida Ahora está siendo Para mí Incre... Me cago en la puta Se la tiraré ahora Para atrás Vale, ahora no se ha movido Para atrás Bueno, la ha hecho La ha hecho de puta madre Me la has esquivado todas Bueno, vamos a pilar Antes de que venga Nos caza Que seguramente Está viniendo alguien Ahí viene Morgana Haceros eso Hijos Mientras yo muero Irremediablemente Hija puta Buen flash Vámonos de aquí Uf, me va a pillar ¡Hostia! La mataba sin Lux Qué rabia Podría ungradearme eso Me iba a dar más vida Y tal Pero realmente Yo quiero la Hydra Por la limpieza de oleadas Y con esta limpia Muchísimo más No hay punto de comparación Bueno, al menos Ha servido para sacar Otro dragón El de movilidad Pero entre lo que cabe Ahí he sido yo muy greedy Persiguiendo a la otra Por cierto Pero mirad esto, tío Unos 7, 10, 10 Yo también estoy muriendo Un montón ahora Pero es lo que hay, ¿sabes? Yo ya más no puedo hacer Más no puedo hacer Estoy desesperado Mira, el Dreamer haciéndose el Red Cuando están Asus aquí Haciéndose eso, ¿sabes? Los dos cojones, ¿sabes? No tiene más Al menos este se lo va a matar Madre mía Puto Dan Kench Otro personaje que es súper cómico Ganamos, ¿eh? Vamos, que si ganamos No me lo creo Sin Asus no pueden hacer Los teamfights Y yo salgo en 9 segundos Vamos, Riven Márcatelo, aunque sea una vez ¡Vamos, Riven! A ver, viene Riven La Riven La Riven se la ha marcado Bueno, no, no, sí Ay, menos mal Menos mal Ya me he relajado Porque, fijaos Le queda un minuto para spawnear Yo estoy por llegar, ¿sabes? Con todo Me lo marco y ya está He mocanado Me lo marco Vaya daño, tío Fua, no me creo Que hayamos ganado esto al final, ¿eh? Ha sido una partida Súper divertida, en realidad Venga, del tirón Vamos a acabar esta partida ya Que yo... Esas partidas Que tienes que ganarlas No puedes hacer el tonto Porque ya... 50 minutos, además Ya están Uy, qué lindo Ah, bueno, hemos ganado Casi conseguimos Flakins más Espero que os haya gustado La partida, gente Yo me he divertido bastante La verdad que Ha estado muy bien Sí que es verdad Que hemos ragueado mucho Por razones obvias Hemos tenido una FK Y demás mierdas Pero bueno Si os ha gustado Ya sabéis Le podéis dar ese pulgar arriba Le dadle a me gusta Like O como queráis llamarlo Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Compartid toda esa mierda Para que el canal crezca Que ya sabéis que me ayuda mucho Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Chao, chao